Rapa, long nights, que nadie te vea No hay más que hablar, aunque no lo creas Salgo de fiesta, aunque no me veas Fuck that, goddamn, no es lo que tú quieras Rapa, long nights, que nadie te vea No hay más que hablar, aunque no lo creas Salgo de fiesta, aunque no me veas Fuck that, goddamn, no es lo que tú quieras She like blue lights, moonlight, como sigo Resting two nights, two nights, siento vivo Ella es too shy, so shy, me ilumino Breaking rules, right, globes, night, ya te digo Y ahora sé qué de hacer, por eso he seguido Cada vez que pensé lo que haya perdido Sabéis que sigo en esto, estoy más que vivo Y aún así en todo esto, sabéis que digo Que ya no puedo esperar más Sabéis que no quiero verte marchar Te tengo arriba en un pedestal Y aún así no sé si vas a bajar Ya, saco un tema y ya quieren más, más Me dicen que ha sido de ti, ¿dónde estás? No saben de qué hablan, solo es trash talk Quiero irme a Nueva York con el trap trap Estoy sonando con los claps y los hi-hacks Quiero sonar en el club, no me basta Ya no quiero que mi vida sea un caombo Así que esté repitiendo lo que estás Pero espera, si ella supiera todo lo que yo hacía por ella Aunque no lo creas, sé que a veces esto supera Esta es mi manera de lidiar con todos mis problemas Estoy dando escuela, aunque no he acabado la carrera Pero no quieras, estás tan dentro que estás fuera Paso fronteras, tú y yo parezco el primavera No es la primera, quiero mi espacio, quiero un tera Dando pelea Veo la luna caer a mis pies Cielo rojo del atardecer El sofoco de no saber qué Quiero saber si es la última vez Pero la verdad es que a mí me da igual Si te has ido no quiero que vuelvas Cuando se acaba el beat al final Otra historia acaba de comenzar Pero la verdad es que a mí me da igual Si te has ido sé que no volverás Cuando se acaba el beat al final Nuestra historia acaba de comenzar No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias.